¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación, transmitido desde el Sistema Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de la plataforma que ustedes pueden ver aquí. Tengo el gusto, el honor, la satisfacción de estar en este programa con mi gran amiga, la doctora Patricia Seas, que es la rectora del Colegio Abdón Calderón, del IPAC, Instituto Particular Abdón Calderón, del vecino Cantón de Durán. Y que es una mujer muy preparada en estos temas y que, bueno, todo el mundo la conoce en el ámbito educativo. Patricia, es un placer conversar contigo de estos temas que son neurálgicos, como diríamos los médicos. Muy buenos días, Roberto. Un gusto estar nuevamente contigo y poder conversar a través de esta plataforma que es muy escuchada por muchos profesionales y por muchos ciudadanos. Gracias. Gracias, Pati. Bueno, permíteme llamarte así, amigos y amigas, somos amigos de tantos años, colegas y hemos sido compañeros de trabajo. Pati, tenemos actualmente una serie de cuestionamientos a propósito del retorno clase, ¿verdad? Hay quienes están a favor y quienes están en contra. Lo cierto es que las estadísticas no mienten. ¿Cuál es la postura que han tenido? Porque vi un comunicado por el correo electrónico y vi por las redes también un comunicado que el alcalde de San Borondón sacaba con el respaldo de las instituciones estrellas, la de ustedes, que es una señera institución reconocidísima en el pueblo entero. ¿De qué se trata ese comunicado, Pati? Bueno, ayer casualmente tuvimos una reunión con el señor alcalde y con los rectores de unas 15 instituciones de acá de San Borondón. Y él nos exponía lo que nosotros estamos sintiendo, la preocupación por el elevado índice de contagiados, no solamente alumnos y familias, sino también de maestros y personal administrativo. Y consideraba que no era apropiado el ingreso o el retomar las clases el día de hoy de manera presencial, sino que se posterguen para el lunes 24, siempre y cuando, sabiendo que esta semana es una semana pico, como dicen, ojalá las estadísticas digan que haya bajado algo, aunque personalmente pienso que si es semana pico, más bien va a haber una elevación, una subida, un ascenso, y por lo tanto hemos quedado en otra reunión el viernes al mediodía. Para evaluar, para evaluar probablemente, ¿no? Para evaluar, todos los días el DS monitorea a las familias y es un trabajo arduo que se hace de parte de los tutores, los profesores, del número de contagiados, no solamente con síntomas, sino los positivos a través del PCR. Y la verdad es que todos los días son más casos, ¿no? Y como yo les decía, ni estirando, ni haciendo malabares, ni siendo pues una administradora educativa excelente, pudiera cubrir todos los cursos presenciales con la ausencia que tengo de profesores, porque esta vez sí se han contagiado muchísimos de estos maestros, que recién tienen que hacerse la prueba para ver si están negativos este 20 o 24, significa que el 24 no están listos todavía para regresar, pero en todo caso estamos pues con esa comunicación de que el 24 hasta aquí regrese. Sí, bueno, ha sido clarísima, realmente la pandemia nos ha obligado, sobre todo a esta nueva ola, que ha afectado, según lo que estoy viendo en las estadísticas, querida Patricia, ha afectado también a ese nivel de niños que no están vacunados, llámese niños menores de 5 años y menores de 12, ¿no? Entonces el asunto, aunque sea una gripe fuerte, no en todo el mundo va a ser una gripe fuerte. Si hay niños con enfermedades coexistentes, probablemente sea muy dura en enfrentar esto, los hospitales están colapsando. Y entonces lo que queda es cuidados en casa, ¿verdad? El trabajo del maestro es titánico, Patricia. Dios quiera que los padres de familia lo puedan entender. No es solo preparar clases para dar la plataforma, es mucho más. Sí. A ver, no es solamente cumplir el currículo, sino ingeniarse, ser un artista, crear las diferentes maneras para que el alumno que está en la virtualidad aprenda, se interese por seguir conectándose. Y eso es difícil. Los chicos están desmotivados, no están bien de salud. Salud física y salud mental están muy afectados. Así que lo menos que les interesa es el tema que se les diga. Por lo tanto, ese tema debe ser tratado de manera tan interesante y motivarlos. Entonces eso es todo un desgaste, porque no es solamente cumplir un contenido, mandarles la tarea y asentar una calificación. Y además, esa afectación emocional, querida Patricia, no es solo del alumno, también es de la familia y de los profesores. Entonces tú lo que ves ahora en los comisariatos, en la calle, es gente muy irritable, gente muy agresiva. ¿Ha aumentado, Patricia, el índice de irritabilidad y agresividad en la familia con esta pandemia? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Por ejemplo, los padres de familia reclaman por todo y por nada. Que si por la clase, que si por la plataforma, que si por el profesor, que por la calificación, etcétera. Si antes lo hacían, ahora también y a distancia, que es difícil hasta comunicarse, o no se presentan a las convocatorias. Son cinco o seis llamados y dicen, no he revisado el correo, no he tenido tiempo, me he dedicado a trabajar o estoy en el campo, etcétera. No es fácil esta comunicación. Si antes no era, ahora es muchísimo más complicada. No aceptan si alguien tiene un llamado de atención por algo, por el comportamiento, enseguida reclaman y ya tú sabes la frase, me voy al distrito, voy a poner la denuncia, no se metan con mi hijo, etcétera. O lo retiro y desvalorizan ese trabajo virtual. No lo comprenden. Patricia, todo esto tiene mucho, Pati, todo esto tiene mucho que ver con el estrés postraumático, ¿no? La gente está sometida a altos niveles de estrés porque las noticias te estresan, porque ver a una persona que se enferma al lado de tu casa te estresa, porque entonces todo esto también ha cambiado nuestra forma de hacer educación, Patricia, porque entonces hay que ser más resiliente, hay que enseñarle al niño a ser más, a practicar ciertas habilidades blandas, igualmente los profesores. O sea, realmente nos ha cambiado, Patricia. Ha cambiado totalmente la metodología, las técnicas, la relación con el alumno, con las familias. Hay mucha flexibilidad. Yo no sé qué vamos a tener luego de dos o tres años, estos niños que han perdido todos esos hábitos, que se iban pues trabajando día a día, se han perdido esa constancia, esa perseverancia. O sea, empecemos por la puntualidad, porque si decías que la clase es a las ocho de la mañana, hasta cuarto, pero a las nueve, creen que tienen derecho de entrar, sabiendo que desorganiza todo, porque hay que tomarles la temperatura, ponerles alcohol, etcétera, etcétera. Patricia, vamos a hacer un corte en este momento en televisión, vamos a hacer un corte y luego continuamos contigo, amigos y amigas, continuamos con la autora Patricia Cea, que es realmente una autoridad en estos temas de educación en el Ecuador entero. Ya regresamos con más y Patricia Cea, del IPAC. No se vayan. Gracias. 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 Amigos y amigas. Amigos y amigas, continuamos con esta interesante entrevista con la doctora Patricia Cea, rectora del colegio, mejor dicho, del Instituto Particular Abdom Calderón en su sección secundaria. Y aquí la tenemos a Patricia Cea hablando sobre el tema del regreso a clases. Me parece que vamos a terminar el año lectivo en un sistema híbrido. Es probable que, Patricia, que la próxima semana tengamos otro pico porque esta enfermedad, ya la variante Omicron aparentemente está en comunitaria, en transmisión comunitaria. Y eso significa que es muy rápida su expansión. Tendremos que esperar siquiera hasta la primera semana de febrero, Patti. ¿En qué medida este golpe que tienen los niños? Porque quiero que sepan nuestros amigos que nos están escuchando. Esto no es un tema solo de los colegios. Es un tema que afecta a toda la sociedad ecuatoriana, al presente y al futuro del país. A ver, yo sí pediría a las familias que no descuiden esas habilidades blandas, esas funciones que el alumno había adquirido. No hay por qué cambiar de horarios, de costumbres, de secuencia de actividades para que el alumno esté planificado, organizado, que todo eso ayuda al estudio, al aprendizaje. Entonces, al ver esta desorganización, que me levanto tarde, me acuesto tardísimo, me dan tiempo o pido mucha postergación para la presentación de trabajos. Que sepan que estamos trabajando con un cronograma, que hay un sistema de habilitación de notas donde te dicen hasta hoy debo subir, donde hay un portafolio que hay que llenar y que hay que reflexionar sobre lo que has trabajado o no. No puedes estar pidiendo postergación o ayudas y ayudas o refuerzos académicos cuando el horario está ahí programado desde las ocho de la mañana. Porque qué vamos a recoger, qué tipo de profesionales en el futuro o dentro de poco. Yo pienso mucho a nivel universitario, qué está sucediendo en aquellas carreras donde deben ser prácticas y de mucha cuestión procedimental. Si no la hacen, se queda solamente en teoría. Veía un meme ayer en un lavamanos y que estaba con el puesto, un interruptor, algo de electricidad y decía, esto es trabajo de un alumno de la época de la pandemia. No queremos llegar a eso, que el alumno no aprenda y que todo el esfuerzo hecho por la institución, por todo el personal administrativo docente, se eche a perder. Patricia, yo te quería hacer una pregunta. ¿No será caso que estamos, digo, desde las más altas esferas, desde los gobiernos, alcaldías, prefecturas, estamos descuidando la parte comunicacional? ¿A quién le corresponde urgir a los padres de familia por ver esta realidad? Que ellos no pueden desligarse de formar hábitos en sus hijos y ahora más que nunca esos hábitos operativos buenos que se convertirán en virtudes. Entonces, ¿tienen que los padres tomar conciencia que si no hacen algo, apoyan este tema en los colegios, vamos a perder una generación? Estamos perdiendo una generación, Patricia. Nos corresponde, pues, a todos. No solamente es la labor del maestro de la escuela. Yo creo que iglesias, todo el tipo de comunidades, de clubes, a través de participación estudiantil, de todos los grupos juveniles, este debe ser el discurso. Y como tú dices, a partir, sí, del gobierno, alcaldías, prefecturas, hacer una gran campaña, que sí, aunque debemos cuidarnos del COVID, pero no descuidemos el ser proactivos, aceptivos, trabajadores, emprendedores. Entonces, yo estaba leyendo un libro donde yo decía, esto regreso e impulco a mis alumnos, la lectura, la lectura y la lectura, porque tenemos que volvernos en este tiempo autodidactas, porque cualquier cosa que no se llegue a través de la virtualidad, por lo menos que la aprendamos nosotros con el interés y la motivación que tengamos. Pero eso también depende de la familia, ¿no? No decir, bueno, cómo es viernes, quédate un poquito más tarde y comenzamos con esas flexibilizaciones que no llevan a nada, sino hacer al alumno más cómodo y echar la culpa a todo, profesor, al tutor. Sí, yo veo que los alcaldes hacen el esfuerzo, el alcalde de San Juan, el alcalde de Aula, el alcalde de Guayaquil, pero necesitan que los educadores le digamos en esas reuniones, como las que ustedes tuvieron. Señores alcaldes, tienen que hacer algo para que la familia les llegue esto. ¿Cómo? Pues hay que hacer un plan de comunicación, hay que utilizar las vías que tenemos en los medios, en las redes, para que la gente tome real conciencia de que tenemos que salir juntos de este tema y que la educación es prioridad después de la salud, prioridad. Vamos a un corte, Pati, querida, y luego continuamos con más de este tema, ¿no? Vamos a seguir hablando un poquito más de prioridad, salud y educación. Ya regresamos, amigos y amigas, con Patricia Seas de Alarcón. ¡Suscríbete al canal! Amigos y amigas, el COVID ha desnudado todas las falencias posibles en lo social. Nos permite ver cosas que antes no veía. Obviamente, instituciones educativas como el IPAC y como otras muy señeras en el Ecuador han estado preparados para trabajar desde las plataformas, porque eso lo han venido haciendo hace muchos años, pero no para este trajimar por la virtualidad prácticamente todo el año. Entonces, lo ideal es que los niños estén en la escuela, porque el ser humano es un ser gregario por naturaleza. El niño aprende porque comparte con sus amiguitos. Pero lo que estamos viendo es padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos y que si los valores estaban escasos antes, ahora prácticamente no existen porque el padre está haciendo otras cosas. Pero no hay manera de educar a estos padres y el municipio, con buen criterio, quiere organizar, pero ellos mismos no saben por dónde ir. ¿Qué hacemos, Patti, con nuestra educación tan alicaída y tan manida a ver? A los propios jóvenes y a las familias pueden llegar a través de todas las redes sociales con mensajes fuertes acerca de lo que hemos estado conversando, de no perder el norte que es, sí, la salud, pero también el seguirnos educando. No pueden ser estos dos años de vacaciones, de vagancia, porque tienes que seguir pasando los años, no puedes estar repitiendo años y muchos llegarán a la universidad, otros de preescolar a primaria y de primaria a la secundaria o a la educación básica superior sin ninguno de esos hábitos ni virtudes que hacen del ser humano un hombre integral y completo, ¿no? No todos los colegios tampoco cuentan con un dese tan numeroso o un acompañamiento como otros colegios lo tenemos. Ni tienen cargas horarias para esa acción tutorial que es ese momento formativo de los alumnos que va más allá de la enseñanza. Nosotros seguimos con todas estas actividades, pero eso podría ser conversado con los municipios y decir, a ver, como notas tutoriales, como mensajes interesantes, como hábitos a seguir y a través de las redes, como conversábamos, a través del TikTok lo manejan los chicos, a través del Instagram, a través de cualquier otro mensaje, porque claro, la televisión es muy costosa para estar mandando spots publicitarios, utilizar la radio, campañas, etc., ¿no? Y no solamente reunión del COE, reunión cantonal para decir o dar medidas, sino ahí también la parte formativa, la parte educativa tiene que ir. Bueno, mira, yo creo, ¿no? Lo que tú estás diciendo es tan importante que te interrumpo para decirlo. Ya sabemos que estamos en pandemia, ya sabemos que tenemos que cuidarnos, sabemos que los niños se están contaminando, sabemos que tenemos que entrar, pero ahora díganos, ¿cómo vamos a hacer para salir de allí? Eso le corresponde a las autoridades, mi querida Patricia, ¿verdad? Los colegios hacemos lo que podemos, y muchísimo, porque si no fuera por las escuelas y colegios que han estado dándole fe al chico, formándolo y fortaleciéndolo, no se podrá pasar. Así es. Si no hubiera sido por las escuelas y los maestros. Pero las autoridades todavía siguen creyendo que es cuestión de asustar a la gente o de vacunarla, cuando también hay que darle soluciones. Señor, tiene que estar más cerca de su hijo. Señor, ¿sabe dónde está su hijo? Son las 10 de la noche. Señor, ¿está usted cuidando a su hijo? Señor. Pero hay que hacerlo, ¿no? Pero no lo están haciendo, y ese es un llamado a atención a nuestras autoridades. Pati, nos falta una semana para evaluar nuevamente, ¿verdad? Pero yo pienso que hasta febrero no nos vamos a poder dar un abrazo con los maestros. Sí, yo creo igual. Bueno, respeto lo que dicen las autoridades, pero todo va a depender del monitoreo que se haga y de los datos y de las cifras de esta semana. Porque no todos se van a contagiar hoy lunes. Puede alguien contagiarse jueves, viernes, y para el lunes 24 no va a estar listo para ir presencialmente. Claro, así es. Lo cual complica el panorama, ¿no? Pero la confianza está en ustedes y siempre se le endirga al educador como la última rueda del coche, ¿no? Tú has mencionado algunos casos que los padres creen que los educadores hacemos milagros o que tiran toda la responsabilidad, ¿no? Las autoridades igual, fíjate que los convocan para dar disposiciones, pero no para decirles, colegios, ¿qué puedo hacer por ustedes? Que sería una buena pregunta, ¿no? Al señor alcalde de San Borondón, por favor, pregúntenle a los colegios qué puede hacer la autoridad por los colegios también, pues, ¿no? Sí, nos sentimos apoyados. Él está preocupado. Creo que van a ser las visitas la próxima semana. Pero sí, la educación no es solamente la infraestructura, lo administrativo, los porcentajes, sino lo que todo educador sabe qué hay en esa comunicación bidireccional maestro-alumno o maestro con la familia, ¿no? Sí, sí. Y de primer y segundo de básico que los han retirado porque creen que no aprenden a través de la virtualidad. Se podría analizar cada nivel, cada caso que uno ha conocido y los padres, en verdad, han estado equivocados, no han estado preparados para eso. Oye, Patricia, y también el tema de las autoridades. Yo creo que los municipios tienen que tener autoridades que sepan de educación allí, pues, ¿no? O sea, no hay gente ni en los municipios ni en la prefectura, ni siquiera en el gobierno, gente, muy poca gente que sabe de educación. Entonces, están asustados, pero no están ayudando. Bueno, yo quiero agradecerte mucho por tu presencia, Patricia. Siempre es un gusto y un honor tenerte aquí. Gracias por tus acertados comentarios. Te dejo en tus palabras finales. Este espacio, si es que lo están escuchando padres de familia, por favor, no deleguen todo a los maestros. No podemos, porque ustedes los tienen en la casa a sus hijos. La autoridad tiene que seguir primando. No aflojen la autoridad el decirle no, el decirle que se conecte al alumno, el despertarse temprano, porque necesita desde hacer ejercicio físico, asearse, comer a las horas debidas, etc. A los maestros que no desmayen en su labor. Yo sé que se han enfermado, que esto es durísimo. Nos hemos enfermado. Que nuestro trabajo no termina dos, tres de la tarde, sino ahora se ha extendido muchísimo. Que sigan siendo creativos y que sigan, pues, llevando esa mística en el trabajo. A las autoridades, que no solamente necesitamos cifras o repetirnos lo que ya sabemos, o eso dejen para el área de salud y que los médicos nos digan qué hacer. Pero ustedes también, a las instituciones educativas, den todo el tipo de apoyo que necesitamos. Bueno, Patricia, gracias por tus acertados comentarios. Y estamos dándonos un abrazo posiblemente en febrero. Cuídate mucho y a todos los amigos y amigas. Gracias, Roberto. Gracias, Patricia. Hasta luego. Gracias.